Atentos, ya llega el informe de Bowman sobre la jury y el polito. Atentos, ya llega el informe de Bowman sobre la jury y el polito. Atentos, ya llega el cartel de Santa Blanca, Ricky y los otros dos eran la jury y el polito. Yuri y polito se conocieron en un precario hospital de Chiapas. El polito hacía su residencia. La jury trabajaba de enfermera. Fue amor a primera vista. Desde el primer instante se hicieron inseparables. Un amor como ningún otro. Un día, un narco llamado La Plaga entró en urgencias. Balaseado. Su situación era delicada, pero Yuri y el polito pudieron salvarlo. La Plaga se lo agradeció con regalos, invitaciones a fiestas exclusivas y hasta con un auto nuevo. Con el tiempo, La Plaga puso a Yuri y Polito en un equipo médico personal de Santa Blanca. Pero ese no era su trabajo principal. Yuri y Polito son expertos en anatomía. Conocen cuánto dolor puede soportar una persona antes de morir. Saben cómo mantener a una persona viva y despierta para que pueda sentir el dolor. Y sobre todo, saben perfectamente cómo causarlo. A eso se dedican en la provincia de Itagua. Cuando Santa Blanca captura a alguien que se niega a hablar, la Yuri y el polito lo hacen cantar. Torturan gente. Como dije, había cuatro personas en la habitación la noche que Ricky Sandoval fue asesinado. El Sueño, Ricky, Yuri y Polito. Dejaron a Ricky con vida mientras Sueño lo torturaba. Sin parar. Durante 47 horas. Al final, Ricky Sandoval cedió. Y el Sueño lo ejecutó. ...sobre la Yuri y el Polito. Son una pieza fundamental... ...en la seguridad de Santa Blanca. Que no se les olvide echar un vistazo al informe sobre su cadena de mando. Al mando de la seguridad está el muro. El guardaespaldas personal del Sueño y su amigo de la infancia. La plaga es el hermano menor del muro. Un hijo de la gran puta, enganchado a las redes sociales y principal sicario del cártel. Empieza la cacería. Si queremos al Sueño, debemos abrirnos paso por su organización. Los primeros objetivos son Yuri y el Polito. Buscamos información, los encontramos y eliminamos. ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Paren a esos imbéciles! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Abran fuego! Entendido. ¡Gracias! Granada, ahí les va. ¿Qué chingamos, te esperas? Enemigo abatido. Un poco más, voy para allá. ¡Usta madre, por poco! Nomad, tengo el teléfono a Pakatari. Parece que necesita ayuda. Pásamelo. Hola, compadre. Tengo un problema en Itacua y Bowman dice que podrías ayudarme. Mi gente necesita ayuda. Hemos perdido a muchos contra el cártel. Y los horrores perpetrados por Yuri y Polito han minado su moral. El fuego de la revolución casi se apagó. Déjate de retórica, Katari. Dime qué necesitas. Un convoy de suministros del cártel pasará pronto por la zona. Si lo capturamos, obtendremos los recursos que tanto necesita mi gente y le subiremos la moral. ¿Qué les parece? Dalo por hecho. Tenemos la ubicación del garage donde el Polito guarda su deportivo. Llevémoslo y agarremos su GPS. Quizá tenga algo que nos indique dónde están él y su novia. ¿Ahora cumplimos órdenes de Pakatari? Katari necesita el convoy y nosotros se lo vamos a dar. Mientras más dependa de nuestra ayuda, más favores podremos pedirle. No están lejos. Más te vale no volcar esta cosa. El jefe de jefes al que tenga que buscar, que tenga que enfrentar. Así que, carnal, no te pongas la luz. Ni aunque merezcas que te quieran matar. Yo te salvo la sangre, la sangre. Aunque es mi amigo, me lo tengo que quedar. La mina del otro día. Sí, sí, muy guapa la chica. No sé nada, señora. No sé nada. No sé nada. Muy bien. Me entienden. No sé nada, señora. No, de mi espada. No sólo estás apartado. No sé nada, señora. No hace nada. No, 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 no. Un momento, conduzco yo. Un momento, conduzco yo. Un momento, conduzco yo.